Vamos a ver, ahí va la reina, vamos a ver si tiene valor de tirarse, dice Que va a ir a calar, dice Pero ni subirse allí puede, ve La verdad está bonito allí Bien rico se hacen de tirarse allá ¿De dónde? Que allí voy a ir, allí voy a ir ahorita Aquí estamos lejos Para allá iba yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si se tira la reina de ahí ¿Ya te dio nervio o va? Espera me voy a ir a grabar de allá porque aquí no sale muy bien De allí es Pero para llegar allá Para llegar allá Está fuerte No, yo lo digo Pero lo que te quiero es seguir caminando No llego Dile que hay Díganse Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Aquí a agarrarlo Aquí agarrarlo Como una reina Una reina de corazones Se tira De un árbol De aproximadamente 70 pisos Mentira Pero bien Aquí le vamos a poner Un poquito Tiene valor Tiene valor Esa reina Esta sí Y aquella es la mera paloma Y mira dónde está Saludos a la mera paloma Esperate Esperate Aquí está Aquí está Saludos a la mera paloma Estamos en vivo Vamos a ir esperame bueno ahi esta rex dejando el rex estoy yo saluda a la camara primero te la vas a aventar esperate cuéntale a la cuenta de tres te soltas nomas solo te soltas a la cuenta de tres a la cuenta de tres a la una a la dos y a la tres se la echó mira vuela porque tiene mas huevos que una iguana ella esta hondo esta hondo pero yo cojo los pies porque es peligroso la banda ay 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 esta mary si yo la dejo se tira de allá es loca la dicha bien atrevida es cabal esta esta cabal esta chula de ese árbol ahí antes era otro vao era otro árbol el que estaba antes si 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 esta alto esta alto pero siente rico si si y que rayo que rayo y se van a tirar pues se van a tirar a la vida como ya lo has hecho pues a ver a a más alto de ahí te has tirado donde no pero has caído abajo vaya en la diferencia que voy a hacer si allá en este como llama y dónde vamos arriba nombre nombre a la cascada por naranjo y se siente rico también pero pero creo que está más alto aquí vea aquí no y así y así pero al pero le vamos a a a a dale bolo rápido cae uno a a yo me tiro de pique yo me tiro de pique día no es que tener que estar adelante bueno en el otro vídeo en el otro vídeo vamos a ver van 4 vamos a ver qué tal van 4 a ver quién regresa de las cuadros sin tirarse a 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 s a bravo terriba ayer sí pero es no divirtiendo roxana venir a tejas no no pues a ver qué es pero se parece tranquila qué va pasate pues pasate pues ay niña que no puedes nadar pues no te vas a pasar pues va pues apura león bebo que bárbara apura león si está o no si está bondo bueno en todo lo que la piensa regresamos